Adiós. 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 Para tu tranquilidad me tienes en tus manos. Para mi debilidad la única eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado. Y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien. Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad. La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total. Y tus ojos que son mi paz. Si la vida me permite al lado tuyo. Crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante. Que me llene de ti. Para amar después de amarte vida. No vengas.